mi nombre es paco buenas tardes amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de nos encontramos en una nueva aventura aquí en la ciudad de nueva york y hoy día voy a indicarles las preguntas más frecuentes que preguntan en migración cuando usted va a entrar a los estados unidos sin más palabras iniciamos bueno iniciamos con el vídeo primeramente quiero agradecer a dios por darme un día más de vida y a ustedes por mirar mis vídeos por suscribirse a mi canal por darme un like por compartir por todo amiguitos la verdad yo les voy a conversar lo que yo he vivido en carne propia amiguitos y si ustedes están mirando este vídeo es porque ustedes piensan viajar a este país y la verdad yo les voy a dar mis experiencias que a mí yo ya he pasado la verdad en migración le van a preguntar tres preguntas que son las más usuales las más frecuentes amiguitos primeramente le va usted ingresa tranquilamente con el pasaje del avión el pasaporte y le va usted le dan el alaje al señor agente cuando él coja el pasaporte y el pasaje esperan ustedes a que les hagan las siguientes preguntas amiguitos a ver la pregunta número uno a dónde vas a llegar entonces ustedes tienen que decir la verdad nada más que la verdad a mí si ustedes van a llegar a un hotel deberían tener una reservación del hotel la dirección el contacto ustedes le dan al señor agente y listo amiguitos pero si ustedes van a llegar a la casa de un familiar también le dan el nombre del familiar a la dirección exacta y el contacto eso es todo amiguitos si ven es fácil y sencillo amiguitos estas preguntas no son de matemáticas ni de física ni de álgebra nada amiguitos son solamente usted tiene que decir la verdad nada más que la verdad la pregunta número 2 que le va a preguntar el señor agente qué tiempo te vas a quedar en los estados unidos son cosas fáciles amiguitos ustedes tienen que decirle una semana 15 días 20 días un mes el tiempo que ustedes tengan comprado el pasaje de retorno a su país amiguitos si ven no tienen que mentir tienen que ser tranquilos eso es todo amiguitos tienen que decir la verdad nada más que la verdad bueno la tercera y última pregunta va a ser la siguiente cuánto de dinero llevas bueno ustedes ahí tienen que decirle cinco mil dólares tres mil dólares mil dólares el dinero que ustedes estén llevando amiguitos tienen que decir la verdad amiguitos porque el señor oficial puede hacer que cuente y si ustedes llevan pongan si usted le dicen cinco mil dólares y lleva y están teniendo tres mil dólares entonces desde ahí empieza la mentira todo tienen que decir la verdad amiguitos si ven si ustedes esas son las más usuales que preguntan es como si las preguntas que dicen en el colegio esas preguntas van porque van pero depende el caso depende a como usted ha contestado las preguntas como usted le vea el nerviosismo o está sereno el señor agente le va a preguntar una cuarta o una quinta pregunta me o puede ser si usted está muy nervioso hasta 10 preguntas le preguntan hasta obtener lo que quieren ellos saber entonces eso yo les quiero decir que vayan tranquilos vayan relajados y digan la verdad nada más que la verdad amiguitos pregunta número uno a dónde vas a llegar qué tiempo te vas a quedar y cuánto dinero llevas si ven estas tres preguntas van porque van es como un examen del colegio que se esas preguntas van porque van es fácil amiguitos bueno amiguitos yo les agradezco mucho por mirar el vídeo por suscribirse a mi canal por darme un like por compartir recuerden que ustedes son muy importantes para mí sin ustedes no podría crecer bendiciones a todos cuídense mucho nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima